Porque cuando fue a zoológico, un monito chiquitito, podía una madera. ¿Te acuerdas cuando fue a zoológico? Sí, había un monito chiquitito. ¿Tenía muchos o tenía poquitos juguetes? Poquitos. ¿Poquitos? Sí, porque no trajo más juguetes su mamá. Ah, ¿y él tenía un boslo allí como vos? No, no tenía poquitos, ya el monito es chiquitito. No tenía, porque él es más chiquitito, porque él gusta juguetes peluches que no hablan. Ah, pues sí, no se le puede asustar. No, va a venir un monstruo y se va a asustar y va a arrancar. Pero vos tenés un boslo allí que te defiende todos los monstruos y con el rayo láser. ¿Qué más vimos en el zoológico? Vimos un león y una girafa que comía pasto. ¿Y la girafa tenía orgullo largo o corto? Largo. Súper largo. Sí, así, él tiraba su cuello y largo, pero cortaba y largo. Sí, súper largo. ¿Qué más vimos? Él vimos un león y le hizo un ruido. Yo le hice un ruido. ¿Cómo lo hiciste a ver? ¿Y se asustó? No, no me murió. ¿No? Porque estaba adentro. Ah, estaba adentro de su jaula. Sí, porque no me comió adentro. Ay, qué bueno. ¿Y cuánto animal vimos? Él vimos... Ay, no me comió con ese animal. ¿Te acuerdas que vimos el aguilucho? Sí, el aguilucho. Que volaba al lado de la antena, entonces se vio, vio. ¿Te acuerdas? Sí, el aguilucho. Y que vimos un hipopótamo. Un hipopótamo. Y yo no me acuerdo de otro animal. Ese, el que tiene cuello largo es la girafa. Sí, la girafa. No me acuerdo de otro animal. No me acuerdo. ¿Y del oso polar? No. No hay más animales. ¿Pero y los pingüinos? ¿Y los flamencos? ¿Y los guacamayos? Sí, y el aguilucho. ¿Y el aguilucho? Sí. ¿Y los guacamayos, te acuerdas que tenían muchísimos colores? Sí. ¿Te gustaron los guacamayos? Sí. Vimos un aguilucho que hablaba una señora. Una señora hablaba, ¿cierto? Y nos contaba de los aguiluchos y de las águilas. Y nosotros vimos un aguilucho. Sí. Oye, papá, vimos un aguilucho. ¿Qué más vimos, Aldi? Vimos un... Esa foto... También la chueca. También la chueca, la foto. ¿La arreglamos? Mañana la arreglamos, ¿querés? Sí. Vale. Porque eso... Se... Se... Una araña sube y se cae. ¿Tú sabes la canción de la araña, eh? No, no me la sabí. ¿No me la sabí? No me la sabí la arañita que se sube a la carrera y se cae. ¿No? ¿Qué te acuerdas? No me acuerdo. Como... Así... O sea, yo no lo canso. No. Porque... O mío, chico. Los amigos. Porque no me... Chicos, los amigos. Porque son medio chicos. ¿Tus amigos? Sí. ¿Cómo te llamaron tus amigos del jardín? Eh... Aranz... No vino Aranzas. ¿No fue Aranzas del jardín hoy? No. ¿Por qué no estaba enfermo? Por... Sí. Ah, pobrecito. Por... Por eso, por eso... Fui un... Yo vi un portavoz que me compró prepe. No hay más oficina. ¿Y a dónde... Oye, ¿y a dónde te compró prepe ese post de year? En el surpe. No. ¿De dónde te lo trajo? De Nueva... York. De Nueva York. Muy bien. Pero no trajo prepe. Sí. El portavoz que era de... Y el otro portavoz que no lo trajo... Eh... Pa... El otro portavoz que también lo trajo en... El... Nueva York. ¿Qué dije? De Nueva York. Nueva York. Nueva York. Nueva York. Llegó volando. Ah... Y el Woody no. Bueno, tiene alas. Porque no... No. Porque... Todavía no... Llega. Todavía no llega Woody. ¿Ya vas a llegar? Porque... ¿Y si llega para... ¿Y si llega para tu cumpleaños? Eh... Buenísimo. Sí. Te he pegado Woody en el... En mi cumpleaños. Mañana voy a cumplir... Tres... Esos años. ¿Cuántos son esos años? Eh... Tres. Esos... O... Esos... Esos son... Tres. Y esos son... Dos. Ahora tenés dos. Eh... Falta poquito para que cumplas tres. Sí. Hoy es el cumpleaños de Bouty. ¿Sí? ¿Y de Frody? No. Frody no, de Bouty. Cumplió tres Bouty. Si me termino por ahí. Si he tenido. ¿Así me mirás mejor? Sí. Mira. Por eso... Esos... Los cocodillos... Tiene patas... Feas... Tiene... ¿Los monstruos? No, Santi. No viven en el... ¿Dónde viven los monstruos? No existen los monstruos. ¿Dónde viven los monstruos? Muy lejos. En otro país. En otro país. Sí. Vive en New York. ¿Qué? New York. New York. ¡Qué loco! Nueva York. Nueva York. Eso. Sí, sí. Muy bien. Así que... Una palabra... Una palabra... Mira. Nueva York. Genio. Mira. Digo una palabra fea, pero... Y caca. Ay, no. Que yo sé. Eso no se dice. No digas palabras feas, eh. ¿Qué palabrotas? Caramba. A ver. ¿Qué te enseñó a decir esas cochinadas? Yo... ¿Vos aprendiste solo? Qué feo. ¿No te parece gracioso eso? Sí. ¿A mí no? No es feo, no digas eso. Qué cochino.